Muchas gracias, señor presidente. Escuchaba recién las palabras del senador del Departamento de UEM, Enrique Cornejo, el compañero, y con el mayor de los respetos, me permito también intentar un ejercicio y reflexionar sobre el tema que abordaba Aerolíneas Argentina. Lo primero que me viene, y claramente no todos podemos pensar o sentir lo mismo, pero uno en lo personal siente que Aerolíneas Argentina forma parte de la identidad como argentinos. Y quizás en estos tiempos el argumento de mayor peso que me permito pensar para defender que como Estado y como país debemos sostener una línea aérea de banderas es el contexto internacional. Estamos en un contexto internacional complejo, de muchas tensiones, con guerras en Ucrania con Rusia, con conflictos que escalan en su intensidad semana a semana en Medio Oriente, con tensiones entre China y Taiwán, y con claramente un mundo que compite entre Estados Unidos y China y China por ver quiénes tienen mayor predominio. En ese contexto me parece que nosotros debemos defender elementos como nuestra línea de bandera, herramientas que nos permiten sobre todo defender nuestra soberanía. Sobre todo en este contexto de alta tensión a nivel mundial que vivimos hoy, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que no sabemos en qué va a desencadenar. Y me permito asociar esta idea a cuestiones que han pasado no hace mucho tiempo. una pandemia que tomó al mundo realmente por sorpresa, en donde la política, en donde los estados, en donde las sociedades no estábamos preparadas para eso. La ciencia desarrolló vacunas, desarrolló respuestas a esta pandemia. Y hubo que dar soluciones a escenas de caos. Por un lado tuvimos que buscar estas vacunas para que lleguen a nuestro país y lo tuvimos que hacer utilizando esta herramienta estratégica para la defensa de nuestra soberanía nacional. Hubo que repatriar a miles de argentinos que estaban varados por todo el mundo, seguramente en situación desesperante, no me hubiese gustado vivir esa experiencia. Y lo pudimos hacer también gracias a tener una aerolínea de bandera con trabajadores argentinos, con pilotos, con tripulaciones, que permitieron que esos argentinos regresen a casa de manera segura y a estar con su familia. También, claramente, lo marcaba el senador Cornejo, ¿no? La ubicación geográfica de Argentina, nuestra realidad geográfica, en un lugar bastante alejado de donde suceden las principales cosas en este mundo, con una geografía muy amplia, muy diversa, y nosotros puntualmente en una provincia en el norte de nuestro país, alejado de los grandes centros urbanos, de donde se desarrolla más rápidamente nuestra nación y donde las inversiones, en donde la economía tiene otra dinámica. Formamos parte de una provincia en donde nuestro gobernador, en donde nosotros como dirigentes políticos, siempre marcamos y pregonamos como una demanda histórica la necesidad de profundizar el federalismo, de que nos den oportunidades para desarrollarnos, para desarrollar nuestra producción, para que nuestros vecinos y ciudadanos cuenten con mejor calidad de servicios, y pienso acá en las leyes del mercado, y en esto de a ver, bueno, qué lugares son rentables y qué lugares no lo son, y estaría a Salta conectada o no, si nos regiríamos pura y exclusivamente por esas reglas, y pensar no tan solo en aquellos empresarios que viajan, en esta gente que viene a desarrollar la minería, en los empresarios salteños que tienen que ir a Buenos Aires o conectarse con el resto del mundo, las dificultades que tendrían, pero también pienso por allí en las familias que tienen algún familiar enfermo, que pueden tener más o menos dinero y que a veces realmente la manera de trasladarse hacia los mejores hospitales del país es a través de aerolíneas argentinas. Claramente, Aerolíneas Argentina nos permite una mayor y mejor integración y conectividad territorial. También, entre otros motivos, tenemos el desarrollo turístico. Aspiramos a que el turismo signifique para Salta el 10% de nuestro producto bruto y claramente, si tenemos una mejor conectividad, tenemos mejores herramientas para que esto pueda ser posible, la generación de empleo. Y sobre todo, no tenemos buenos antecedentes históricos. No tenemos buenos antecedentes históricos. Ya se avanzó en la privatización en los 90 de aerolíneas y de muchos otros recursos estratégicos de nuestro país. Y creo que en la gran mayoría de los casos la experiencia ha sido nefasta y no ha sido para nada positiva. No creo que estemos en condiciones en un mercado como el aeronáutico, que no siempre es rentable. Habría que ver qué empresa está interesada en invertir en aerolíneas argentinas. ¿Qué capitales? Estoy casi seguro que si encontramos alguno, sería prácticamente regalar nuestra empresa. Y además sería perder nuestra soberanía, porque serían capitales extranjeros, señor presidente. No quisiera que se vuelva a repetir esa estrategia, vinculando historia con un poco de las rentabilidades de las empresas aeronáuticas a nivel mundial, donde te encontrás inclusive grandes empresas que pasan por crisis en mercados aéreos mucho más desarrollados inclusive que el argentino. Claramente, el desafío y la concepción filosófica en general me parece que pasa por decir que queremos un Estado eficiente o como políticos tenemos que plantearnos este desafío de demostrar que podemos superar estos modelos que nos trajo hasta acá la democracia en modelos que sean más eficientes y que hagan que desde el Estado podamos brindar una mejor empresa aeronáutica, que podamos brindar un mejor sistema de educación, un mejor sistema de salud o un mejor sistema de obra pública. Pero de ahí a decir que Argentina no necesita obra pública, que el norte no necesita obra pública para desarrollarse, que no vamos a hacer obra pública porque ahí se ha generado corrupción, me parece que es condenarnos al fracaso. Ahora, tampoco nos puede pasar por alto y no podemos ser indiferentes a la situación de que en Aerolíneas Argentinas trabajan muchas familias de argentinos y no creo que una privatización nos pueda caer en gracia cuando llevemos a esas familias o a esos padres o madres que tengan que volver a sus casas, sentarse en la mesa y contarles a sus hijos o a su esposa que se han quedado sin trabajo a partir de un ajuste o un achique de una determinada empresa que hoy en día es estatal y reitero, sobre todo, estratégica para la defensa de nuestra soberanía nacional en este contexto internacional. Muchas gracias, señor presidente.